El 9 de julio, Día de la Independencia, con la presencia del señor Intendente Municipal Ricardo José Alessandro, Secretario General de Gobierno Camilo Alessandro, Presidente del Honorable Consejo Deliberante e Integrantes del Cuerpo Deliberativo, Presidente del Consejo Escolar y Consejeros Escolares, Inspector a Jefa Distrital, Autoridades Judiciales, Municipales, Eclesiásticas, Fuerzas de Seguridad, Bomberos Voluntarios, Personal Docente, No Docente, Alumnos, Alumnas, Vecinos, Vecinas. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la independencia es por una parte entereza, firmeza de carácter y por otra libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. Un pueblo, una patria, una nación se forja, se crea y se construye sobre su voluntad, su esfuerzo, pero también sobre sus propios rasgos de identidad, su soberanía. Lo que hoy conmemoramos es principalmente eso, que un Estado no dependa de otro, que las condiciones no se impongan desde instituciones o gobiernos del exterior, sino desde la idiosincrasia de sus propios ciudadanos, que no se edifique sobre la angustia, sino sobre valores, propósitos e ideales. Para dar comienzo a este acto, recibimos la bandera de ceremonias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salto. Interpreta mi bandera la banda mayor de la Escuela de Música Municipal, en la voz de Osvaldo Peroni, con la dirección de Andrés Hirschhorn. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó, cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Aquí está la bandera esplendorosa, que al mundo con sus triunfos admiró. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino salud. Seguidamente escucharemos palabras a cargo de la inspectora jefa distrital, Maricel Rodríguez. Señor Intendente Municipal, señor Secretario General del Municipio, señora Directora de Educación Municipal, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante y señores concejales, señor Director de Cultura, señor Presidente del Consejo Escolar y señores consejeros, autoridades civiles, inspectores de enseñanza de niveles y modalidades, familias, docentes, estudiantes, comunidad. La palabra independencia encierra sentimientos, decires, contradicciones aún no resueltas. Para muchos significó el nacimiento de una patria nueva, el fin de los yugos impuestos por el imperio español en nuestras tierras, el comienzo del fin de la esclavitud y de la servidumbre de nuestros pueblos originarios. Para otros, para aquellos que se creyeron los dueños de la nueva etapa que se abría, el inicio de un sistema de dominación que no pretendía cambiar las bases sociales ni económicas coloniales. Para la mayoría, independencia era sinónimo de identidad, de libertad, de justicia, de paz, de construcción de un lugar posible para todas las personas. Para una minoría, independencia significaba su propio progreso económico, la afirmación de un lugar para unos pocos. Así la palabra nacía mentida, condenando al pueblo a la obediencia perpetua, renegando de quienes, peleando por ella, se habían jugado la vida. Distintas personas que, por cuestiones raciales, de clase, de género, no fueron invitadas a la fiesta. La sociedad y la escuela se movilizan para recordar ciertas fechas que resultan significativas. Esta puede ser una buena ocasión para discutir diferentes perspectivas y así enriquecer las propias miradas. La declaración de la independencia suele ser presentada como fruto de la unión y del consenso. Sin embargo, fue producto de conflictos políticos y sociales. Pasaron más de 200 años y nada parece haber cambiado. Por ello, la verdadera independencia de nuestra patria llegará a aquel día en el que construyamos la idea de nación desde el diálogo abierto y sincero colectivo, porque la Argentina es de todos y para todos. Sin duda, conocer las nuevas perspectivas que aporta la historia y reflexionar críticamente sobre el pasado constituyen un modo de iluminar los significados que tiene en el presente ser un país independiente. Deseo cerrar este mensaje con un pensamiento de Paulo Freire que nos hace libres. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!